Viernes 26 de agosto, Caracuaro Entertainment presenta ¡Oh! ¡Tilomas! ¡En el Lincoln Spring Center! ¡Por primera vez llega el grupo que estabas esperando! ¡Capaz de la Sierra! Volveré porque me faltan fuerzas y me... ¡Capaz de la Sierra! ¡Eres mi credo! ¡Con todos sus éxitos! ¡Capaz de la Sierra! ¡Amor, amor! ¡Capaz de la Sierra! ¡No te haría! ¡Capaz! ¡Cuántos 11 de agosto! ¡Capaz de la Sierra! ¡Además! ¡Grupo Perverso! ¡A mí me pegan calambres! ¡Grupo Perverso! ¡Señor, dame paciencia! ¡Sonido líder latino! ¡Reventa 30 dólares en lugares de costumbre! ¡16-11 South Morris, Edray! ¡Número 1 Bloomington, Illinois! ¡Puertas abren a las 8! ¡Más informes! ¡708-915-9943! Viernes 26 de agosto, Capaz de la Sierra! ¡Como siempre me hago el fuerte! ¡Paz de la Sierra! ¡Un evento de carajo en Entertainment!